Me salve los dolores del sabor amar de la soledad Cuando estaba al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre, lluevo a tu muerte Con tus manos cariñosas me secaste el rostro y me pusiste en pie Para lucirme y nunca me dejé de amar Vivo para amarte, he vendido a volarte Vamos a entregar, vamos a entregar los corazones al eterno aleluya Vivo para amarte, he vendido a volarte Vivo para amarte, he vendido a volarte Vivo para amarte, aleluya Me quedé viendo tu voz, hoy empecé a comer Gracias a ti Señor Cuando estaba al lado tuyo me abrazaste fuerte Gracias por ese abrazo Dios Te llamaste por mi nombre, lluevo a tu muerte Con tus manos cariñosas me secaste el rostro y me pusiste en pie Vivo para amarte, he vendido a volarte Vivo para amarte, he vendido a volarte Vivo para amarte, he vendido a volarte Eterno Dios y buen Padre Te damos gracias Te bendecimos, te damos gloria Te damos gloria, dile gloria Dile la gloria, dile la gloria Y adoptamos, pero dile gloria Porque eres un Dios que merece gloria Eres un Dios que merece gloria Es un Dios que merece gloria Es un Dios que merece gloria Aleluya Es un Dios que merece gloria Aleluya Vivo para adorarte He venido a adorarte hoy Y ya en fe Todo mi corazón a ti es el Señor Jesús Dile Señor yo te entrego Levanta su mano al corazón Dile el Padre celestial Dile en el nombre de Jesús Yo te entrego todo mi corazón Dile yo te entrego todo mi corazón Dile yo te entrego toda mi vida Señor yo reconozco que he picado Que he fallado Que he andado en caminos modernos Y no he caminado en la santa antigua En esta hora yo renuncio a todo camino de modernismo Dile Señor ayúdame a permanecer en el camino antiguo En la santa antigua de la santidad Camino de santidad Aleluya Padre yo te entrego mi corazón Yo te entrego mi alma Te entrego mi cuerpo Te entrego mi vida Tómalo Señor Y haz de mí Haz de mí Dígalo conmigo Haz de mí La persona Que tú deseas Que yo sea Dígalo conmigo Haz de mí La persona Que tú deseas Que yo sea Y seré Y seré Y seré Y seré Y seré No con mi fuerza Sino con tu fuerza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eterno Dios Yo levanto mis manos Y bendigo a tu pueblo En este Dios Bendigo a tu amada iglesia Dios mío Bendigo a tus hijos Tus hijos Y sé que la palabra Que entraba a su corazón No volverá vacía Porque tú la has matado Con propósito La has dirigido En este lugar Con propósito La has metido Con propósito La has depositado En el tuétano Y aquí en la sangre Comenzará a brotar Y a crecer Aleluya Produciendo Para lo cual Tú la has matado Padre mío Yo bendigo a este pueblo Y yo declaro Sobre el niño Yo declaro Sobre el joven Yo declaro Sobre el matrimonio Sobre el adulto Sobre el anciano Aleluya Que serán las personas Más originales Que capaz En la historia En la vida 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 Yo bendigo a tu pueblo Yo bendigo a tu pueblo Bendigo a todas Aquellas personas Que están a través De las redes sociales También declaro Estas palabras Sobre ellos Y madre mío Aleluya No tendremos que ser Aleluya Iguales a nadie Seremos quien Dios Dice que tendremos que ser Padre mío En el nombre De Jesús Reescribe Nuestra historia Reescribe Reanuda nuevamente Nuestra vida Dios En tu presencia Señor amado Aleluya Yo bendigo Tu nombre Bendigo Tu palabra Que siempre Bendita Y eterna Es Y declaro Que la palabra Crece Declaro Que la palabra No va a parar Va a seguir creciendo Y va a seguir Y va a seguir motivando Milas y corazones Y va a producir La dictadura Del marrón perfecto En cada uno de nosotros Gracias eterno Dios En esta hora Te damos gracias Te damos gracias Y te bendecimos Dele gracias Por lo que te ha recibido Esta tarde Dele gracias Dele gracias Señor Gracias Gracias Dale gracias Dale gracias Dele gracias Celebrate 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 Y tú Sama Aquí La madre Dele Gracias Gracias